¿Tú sabes quién fue Marion Tinsley en el mundo de las damas? Marion Franklin Tinsley. Fue un matemático y jugador de damas americanas, mejor conocida como checkers. Se le considera el mejor jugador de damas que jamás haya existido. Tinsley fue campeón mundial de 1955 a 1958, y de 1975 a 1991, y nunca perdió un partido por el campeonato mundial, y solo perdió 7 juegos oficiales en toda su historia. Se retiró del juego de campeonato durante los años 1958 a 1975, renunciando al título durante ese tiempo. Se decía que Tinsley era para las damas lo que Leonardo da Vinci era para la ciencia, lo que Miguel Ángel era para el arte, y lo que Beethoven era para la música. Tinsley nació en Ironto, Ohio, y era hijo de un maestro de escuela, y un granjero que se convirtió en algo ácido. Tenía una hermana y no se sentía amado por sus padres. Para ganarse el afecto de sus padres, compitió en matemáticas y ortografía cuando era niño. Dijo sobre la desaprobación de sus padres, y a medida que se dobla una ramita, crece, a medida que crecía, seguía sintiéndome así. Se saltó cuatro de sus primeros ocho grados. Tinsley tenía un doctorado de la Universidad Estatal de Ohio en la disciplina matemática del análisis combinator. Trabajó como profesor de matemáticas en Florida State University y Florida Army University. Tinsley una vez afirmó haber pasado aproximadamente 10.000 horas estudiando damas mientras estaba en la escuela de posgrado. Tinsley también se desempeñó como predicador laico en la Iglesia Discípulos de Cristo. Tinsley nunca perdió una partida en el campeonato del mundo, y solo perdió siete partidas, dos de ellas frente al ordenador Chinook, en sus 45 años de carrera. Dejó de participar en competiciones entre 1958 y 1975, reconquistando su título a su regreso. Tinsley se retiró de las competiciones en 1991. En agosto de 1992, venció al ordenador Chinook por 4-2. Chinook había quedado segundo en las nacionales de Estados Unidos en 1990, puesto que normalmente clasifica a uno para competir por el título nacional. Pero la American Checkers Federation y la English Droughts Association se negaron a que un programa informático participara en dicha competición. Sin poder apelar su decisión, Tinsley rechazó el título de campeón del mundo e inmediatamente indicó su deseo de jugar contra Chinook. La partida, aunque no oficial, fue ampliamente publicitada y rápidamente organizada. La CF y la EDA se encontraban en una posición difícil ya que debían nombrar a un nuevo campeón del mundo, un título que no valdría nada mientras Tinsley siguiera vivo. Así que concedieron a Tinsley el título de campeón del mundo honorario como solución. En agosto de 1994, se organizó una segunda partida con Chinook, pero Tinsley tuvo que retirarse tras solo 6 juegos, todos empate, por motivos de salud. Don Laferty, en aquel momento el número 2, sustituyó a Tinsley y continuó la partida hasta terminar empate. A Tinsley se le diagnosticó un cáncer de páncreas una semana más tarde. Una enfermedad que 7 meses más tarde se cobraría su vida. También es conocido como Dr. Marion Tinsley. Porto obtuvo un doctorado en matemáticas, y trabajó como profesor de matemáticas en dos de las universidades de Florida. Además, sirvió como pastor bautista.